Bueno, vámonos rápidamente con un tema que anda promocionando Mangatan, Phantasma, Mangatan, Phantasma Y esta noche a dúo, a la manera Tema para enamorados, enamorados Que quieren algo más que un beso Quieren una, una caricia Se llama Caríciame Para chela, chelita Bailen los mamacitos Enamorados Se las dedica Mangana, Phantasma A Nene Xochitl ¿Cómo dice? Que chela, Javiercito ¡Horales! ¡Horales! Oye, Ecuador Oye, qué gusto César Juárez Phantasma Mangatan Muchas gracias A toda mi banda Que nos vino a dar El recibimiento Desde los Estados Unidos Hoy para mi público Hoy para mi público De México Gracias César Juárez Sonido Fantasma Sonido Fantasma Vigo Palma, Mochilas Oca, Checolín Los chamacos Ven la plazuela Cuarta Martita Para mí el Pikachu Y toda la banda Y yo la bandera sabrosa ¡Sí, señor! Para mi moza chiel Para mi mojitos bonitos ¡Ay! Para mi chela, chelita El panterita ¡Sí, señor! Yo te diré Esta noche Con mis besos El Conchito De Tantajuista Tarzan Sable El famoso Cebrita ¡Sí, señor! Esto es César Juárez ¡Fantasma! ¡Varicito Barbosa! ¡Manjata! ¡Échale, don César! ¡Guáinalo! ¡Sí, señor! Acalíciame Bésame Come Abrázame Tú escuché mía Transmitido en vivo En Sonideros El Movimiento Sonideros Sonideros Activos La Marabana De Tornacuzla La Marabana De Quetzalapas Una de la Maldita Libertad La Mamosa Chona Producción de Raúl La Mozosa Hasta quisiera cobrar El Mamoso Raúl Pero hoy son 15 años ¡Órale! Dense de Grifos Nueva Morelos Pantama Gato Changa Pantamita ¡Ay, relájate! Hermosa Chena Siente que... Pequeña Galletita Chela, Chelita Marielita, Huerta Sonido de la mafia latina New York Catuza, Catucito Mario Mendoza Pueblo Mendoza Pueblo Mendoza Y yo fui tuyo Pocas, Checolichas, Magos de la Plazuela Guamanda, Balán Guerrero Mendoza Hasta Tehuizla de los Llanos La Pequeña Flor de Lys Mucho más El Cambocha El Cambocha Su Mami La Señora Elena La Bí La Banda Pequeño Sonidero Chorix, Bitufo Mi amor Mendoza Manda Moles Matitas de la Ose Poquitos bonitos Jazz presente Toda la banda de Guamanda Mis elegidos jueces Acaríciame Venga el sabor Barbosa Sonido Más gana Mi compadre Que honor Tocar con él Gracias Oye Son sueños Esa noche César Juárez Más gana El mismo tema La misma cabina Una meta más Un sueño más Gracias César Juárez Sí Araceli La secretaria Más cotizada De los años en México Escúchalo Sí Olvídame Todos los activos clubes En Salapa En la zona de hechizo Fueñi Yonanetti Con la Pantera Y el Cuco Un buen momento De locura Miren como dice La chela chelita Buena mirada Y yo Un chillo Un momento Más libre Así se llama La perdida Vanelita Huerta Buena por ustedes Servi Club Baila conmigo Somos Más mimos a Jessy Y toda la banda Contigo otra vez Así se dice Ahora Yo soy tu amor Soniquito Camina Porque si fuera Pez Nadaría Si fuera Me volaría En el celebritaría Con mucho que te amo Anilita por vida Es amor El yus Hasta máximo serdad Amor 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 Se ve contigo Juan González Raúl Gracias mis mochinas César Juárez Un sueño cumplido Don César Muchas gracias Solidaros En Movimiento TV César Juárez Y dice Descansa y relájate Relájate mi amor Si no haces nada Siente que estás Tú a mí Póngase a hacer el deacer Escuchando a Fantasma Y Mancata Para él es Tenía Y yo fui tuyo La banda de Gragales Bumbuya, Choco, Chimombi El mundo más sublime Pollo Maguí de Bola, Güero Yo te llamaré Internacionales Choris Otra vez Pocoyo Barbosa Pero sonra Una sana Mi amor Organización Activa Plus Siento amor Que exhalaba la bella Subió al cielo De mi mano El mamazo chiquicita Chagorta Cabe borracha De mi barracia Ahora sí ¿Cómo la conciendes? La no existe en un momento Tú quieras que la enchanglemos Eres mi amor Son paisanos de San Baltasar Bendito Dios Allá nos vemos 12 de diciembre Y Olmediane Y Olmediane Oílelo Y yo fui tuyo Hermosa Shea Organización Primo de la Seca Oquí Fecho Jackson Grande Conejo Oelos Pingüino La Bota La Bota Los Chemos De Namoreros Oílele Don Javiercito Oílelo Mira que chulada Esta noche Así se llama Sabor Araceli Garroñeros Van Arroyen Toda la banda Hermoso Quintus Felito Olvídate De regreso A su casa La cabina pancatera Si lo hiciste que estoy Buenas de los libres Estelar del sabor Ciudad de Puebla Próximo 14 de septiembre Allá nos vemos En el barrio Zapatas de Capeche Todos los panteras Síguenos Buen joven Patos guapas Y los beses Boca a sus voltequeños Daniel Noemí Hasta Colima Para mi hermosa Cés Y su galletita Marianita Huerta Y la chela chelita El loco enamorado Y on la bandera sabrosa Luis y Luca Allá nos vemos En el barrio del Verbo En el barrio del Verbo En el barrio del Verbo En el chileminiño En el cebrita Boca a sus Con la minchulada Mari Mendoza Con el señor Raúl Mari Mendoza Minchula de Chulas Con César Juárez Un gusto Un placer Una meta más cumplida César Juárez Javier Sino César Juárez Los niños sin cerebro Chukichango Esclano Guamana Manderita Todos los buras De la maldita libertad El mamá son Richard Richard Y la chona Ya nos vamos Gracias César Juárez